Hemos arrancado la temporada de invierno con la pila climatizada, con la escuelita de natación y bueno, también con natación para adultos. Con un montón de actividades, por supuesto, que están relacionadas. Contanos, ¿qué están haciendo en este caso? Bien, tenemos la escuelita de natación en primera instancia que va desde los 3 años hasta los 10, que es el grupito que acabamos de ver. Después tenemos natación para adultos, variantes para el que no quiere practicar natación y quiere hacer una actividad en el agua. Puede ser aquagym o también puede ser hidrospinning. Hidrospinning es bicicleta fija en el agua, similar al spinning convencional que se practica en los gimnasios, pero con la particularidad de hacerlo dentro del agua. Así que bueno, muy completito como siempre, bueno, todo lo que tiene que ver con la natación realmente es la ejercitación más completa que hay dentro de los grupos de actividades deportivas. Sí, sí, es un deporte completísimo desde lo físico, desde lo psicológico. Es un deporte que es muy necesario por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud y también por divertimento, ¿no es cierto? Y especialmente por el lado de los chicos que tienen toda la parte recreativa, por supuesto. Sí, sí. Dentro de la enseñanza le dejamos un espacio para que jueguen. Igual, de todas maneras, la enseñanza tratamos de hacerla bien lúdica, bien jugada, para que por un lado el nene disfrute, la pase muy bien y por otro lado aprenda las habilidades básicas de la natación, ¿no es cierto? Matías, esto es una extensión de la temporada de verano en la cual estuvimos concurriendo con todo lo que tiene que ver con la parte de colonia. Aquí ya más focalizado, bueno, el clima todavía está agradable en lo que tiene que ver en la parte fuera aquí del complejo natatorio. Aquí realmente está espectacular, está para pasarla bárbaro. El grupo, lo que vemos los chicos, que se llaman realmente bien. Sí, sí, es una extensión de la temporada de verano, bueno, con la diferencia de que el verano es más colonia de vacaciones, es más recreativo, es para cortarle la rutina a los nenes de la exigencia de todo el año. Y bueno, ahora arrancamos más con el desarrollo técnico, lo específico de la natación y la actividad deportiva. No solo para los chicos, sino también para los adultos, como dijimos. También no te mencioné la actividad que hacemos para los bebés, que es una actividad que se llama matronatación. Se da los sábados a la mañana y es una actividad para ir ambientando, ir preparando al bebé de las habilidades básicas para después entrar en la escuelita de natación. Es una actividad que viene con las madres y hay una profesora que dirige la clase, coordina, y ahí se le enseñan diferentes cuestiones que después son transferibles a la natación. Es una actividad que es muy linda en la matronatación, es muy bella en lo que tiene que ver con la parte estética, también el contacto que tienen las madres con sus hijos, que pierden el miedo al agua. Pero si nosotros que somos más grandes le tenemos miedo al agua, muchas veces temor, los chicos, por supuesto, se adaptan enseguida a ellos. Sí, sí, en realidad los bebés no nacen con miedo al agua, al contrario. Es un medio que para ellos les es conocido, porque dentro de la panza de la mamá están en el líquido amiótico, están inmersos en un medio acuoso. Y luego del parto, después de los siete meses, ya pueden empezar a practicar natación, matronatación, esta actividad que hacen las mamás con los bebés, para que el instinto que tiene y el contacto que tuvo el bebé en la panza de la mamá, lo siga teniendo en el agua, y bien vos dijiste, para que no le generen, no empiecen esos miedos que los adultos por ahí tenemos, pero que los bebés en esa edad no lo tienen. Es increíble ver a los bebés como rápidamente, lo primero que aprenden, que es realmente lo instintivo, es lo que es la flotación. Es realmente increíble, es muy bello eso. Sí, 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 eso es, la verdad que como vos decís, es una actividad muy linda, muy linda de ver, muy estética, muy dulce, con lo que es el desarrollo de la clase, con la mamá, con la relación con el bebé, las canciones que encantan con la profesora, es una actividad muy linda. Y sí, esto también sirve para después, cuando arranquen en la escuelita de natación, un bebé que hizo matronatación, que hizo natación para bebés, cuando arranca la escuelita aprende a nadar enseguida. Y un nene de 3 años, que no hizo matronatación, aprende a nadar, ¿sí? Pero ya un proceso más lento, porque no tiene la ambientación y la familiarización con el medio, como tuvo un bebé que hizo matronatación. Hablamos de los bebés y también hablamos de los adultos, que muchas veces a nosotros nos cuesta lo que tiene que ver nuestra franja etaria, y aún más grande lo que tiene que ver con la natación, aquí también se aprende a nadar. Sí, sí, es un ejemplo que yo cuento siempre. Viene una señora una vez a empezar natación y me dice, Matías, quiero arrancar a nadar. Está bien, pero le tengo miedo. Bueno, le digo, yo te voy a ayudar. ¿Le hago pasar al agua? Me dice, no, no me meto. O sea, arrancó, no con miedo, con pánico al agua. O sea, tuvimos que hacer los mismos ejercicios que hacemos con los nenes, de la figurita, de soplar, con la bombillita, para que vaya superando ese miedo. Y bueno, esa mujer luego de varios años de insistir e insistir, terminó aprendiendo a nadar y cruzó el río Paraná, nado con nosotros como cierre de fin de año de evento con los adultos que hacemos. Eso significa que cualquiera, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición física, puede practicar este gran deporte. Contanos cómo pueden hacer todos aquellos que se quieran sumar a nadando, cuáles son los horarios, los grupos y las actividades que se desarrollan aquí. Sí, sí, todos. La franja etaria es de los 7 meses de vida hasta los 100 años. Todo. Para toda gente, para toda persona, hay una actividad. También no nombramos a los chicos con discapacidades diferentes, adultos que quieren entrenar, es decir, para todos. Pueden contactarnos a través de Facebook, como Nadando Escuela de Natación, o a través de la página web www.nadandonatacion.com.ar y también pueden acercarse a nuestras instalaciones, que funcionan en el Club Sociedad Esportiva Recreativa, o bien llamarnos por teléfono al 496-7673. Gracias. 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 Gracias.